¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano. ¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? ¡No! ¡Claro que no! ¡No! Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, ¡El Señor no hace lo correcto! ¡Escúchame, pueblo de Israel! ¿Soy yo el que no hace lo correcto? ¿O son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!